Centro Democrático rechaza los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela El partido Centro Democrático se pronunció recientemente para manifestar su inconformidad frente a los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela que dan como presidente a Nicolás Maduro. El Centro Democrático y su bancada de congresistas consideran que lo anterior se trata de un fraude electoral y rechazan lo ocurrido y expusieron sus razones en su reciente comunicado oficial, el partido no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro y el régimen venezolano, tras las evidentes y abundantes pruebas de un fraude en los comicios y la falta de garantías electorales a la oposición de Edmundo González y María Corina Machado. Además, señalan que, la represión del régimen venezolano que de manera fraudulenta se robó las elecciones, ha obligado a más de 7 millones de ciudadanos venezolanos a salir de su país quienes, además, no pudieron ejercer su derecho al voto en contra de la tiranía. El partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez hace un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, se inste al Consejo Nacional Electoral de la República de Venezuela a hacer un reconteo transparente y justo de los votos depositados en las urnas en la jornada electoral de este domingo 28 de julio. Proceso que tiene que contar con verificación internacional e independencia al actual régimen de Nicolás Maduro. Según indicaron, lo ocurrido en Venezuela viola todos los preceptos democráticos y los derechos humanos del pueblo venezolano. El Centro Democrático se une y apoya el llamado de la comunidad internacional que exige una revisión exhaustiva y transparente del proceso electoral.